Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu amigo, tu mami, con todas mis diales Y ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, de gusto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto, go, go Te distraes y yo te adelanto por la derecha, uh Voy a 180 porque suena recién esto, ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha, mm, mm, mm yeah, 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 yo, ey Yeah, 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 kid, jellai Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía, uh, jeje, jeje, jeje Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh ANK Uh, uh, uh 'd Uh, uh, d Gracias por ver el video.